Y solo para ti, para ti, para ti, Gaby Silva Es un tema que lo voy a presentar con mucho cariño, con mucho amor Porque es mi primer tema, es mi primer tema Y solo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Y solo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Y solo para ti, 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 para ti Ya no seré, ya voy a ver el soñar Mientras más tú te entregas, más te lastima Yo te amo, ya no te voy a ver Ahora soy el amor de la diversión Por eso, a mi seré, ya voy a ver Adiós, hoy va a llegar 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 Adiós Adiós, hoy va a llegar Adiós, hoy va a llegar Adiós